¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? Ya, voy Pretendo de hacer un ramo con flores de la pasión Pretendo de hacer un ramo con flores de la pasión Violeta, si no me olvides, Azucenas de Concon Violeta, si no me olvides, Azucenas de Concon Que sí, que sí, que no, Azucenas de Concon Porque los suspiros nacen del centro del corazón Porque los suspiros nacen del centro del corazón Claveles, viñas, marinos y dahlias de Montemar Claveles, viñas, marinos y dahlias de Montemar Clarines multicolores, rosas de la capital Clarines multicolores, rosas de la capital Que sí, que sí, que no, Azucenas de Concon Porque los suspiros nacen del centro del corazón Porque los suspiros nacen del centro del corazón El ramo ya está formado, le falta por conclusión El ramo ya está formado, le falta por conclusión Azares para la novia y un beso con apretón Azares para la novia y un beso con apretón Que sí, que sí, que sí, que no, Azucenas de Concon Porque los suspiros nacen del centro del corazón Porque los suspiros nacen del centro del corazón Que sí, que no, Azucenas de Concon Que sí, que sí, que sí, que no, Azucenas de Concon Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, y que sí,